Tu Candela Tu Candela, mi Candela es la Candela Dame de la buena pa' gozar Que así todo irá mejor Tu Candela es lo que me hace Siempre perder el control Atropella, atropella este tiempo Es la Candela Salsa de la buena ya verás Con Candela pasarás De la noche a la mañana Y ya nunca parará Este es mi secreto y te lo digo Que la clave es la Candela Que yo llevo en mi corazón El sabor que corro por mis venas Es el mismo que me llena Es la magia que tengo yo Tu Candela, tu Candela Mi Candela es la Candela Dame de la buena pa' gozar Que así todo irá mejor Tu Candela es lo que me hace Siempre perder el control Atropella, atropella este tiempo Es la Candela Salsa de la buena ya verás Con Candela pasarás En la noche a la mañana Y ya no se apagarán La, 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 la La, 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 la Pa' mí Tú no eres reina, tú tienes la bema colorada Pa' mí, tú no eres reina, tú tienes la bema colorada Canta tu rumba, baila tu son, tu guarachita y tu balón Pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres reina, porque tú tienes la bema colorada No navega un barco sin su vela, yo no sirvo sin candela, de la abuela para gozar Tu candela, tu candela, mi candela es la candela Dame de la abuela pa' gozar, y así todo irá mejor Tu candela es la que me hace, siempre pide el control Apropella, ay, atropella este tiempo es la candela Salsa de la abuela ya verá, con candela pasará De la noche a la mañana, y ya nunca parará La rumba me está llamando, bongo, 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 dile, dile que ya voy Que se espera un momentito, mientras canto, bongo, guaguanco Y dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanco Quimbaragumabagumabagumama Quimbaragumabagumabagumama ¡Quimparo, quimparo, 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 quimparo... Traigo hierba santa, pa' la carne canta Traigo el finón, pa' la hinchazón Traigo abren camino, pa' tu destino Y traigo la ruda, pa' el que estornuda También traigo el baile, pa' la gente flaca Y traigo pascote, pa' los brotes Y el vertigón, pa' que no ve Y con esa hierba, se casa, se A la la leo lula, a la la leo lula A la la leo lula, a la la leo lula Ven belé, ven belé Ven belé, ven belé Sigue mi consejo despacito Ponle sal a la jaracha Y picante a tu guaguasó Ponle pimentón a tu merengue Azafraga tu monturo Y tendrá mucho sabor Tu candela, tu candela Y mi candela es la candela Dame de la buena pa' gozar Y así todo irá mejor Tu candela es la que me hace Siempre perder el control Atropella, ay Atropella que este tiempo es la candela Es la candela Salsa de la buena Salsa de la buena Ya verás Tu candela pasará En la noche a la mañana Y ya nunca pararás Tu candela, ay Tu candela, mi candela Es la candela Dame de la buena pa' gozar Y así todo irá mejor Tu candela es el que me hace Siempre perder el control Atropella, si Atropella que este tiempo es la candela Salsa de la buena Savera Tu candela pasará De la noche a la mañana Y ya nunca pararás Tu candela Tu candela, mi candela Es la candela Dame de la buena pa' gozar Es lind€ me acuda ¿Quién Y Am Esse